Es Goku Ultra Instinto más poderoso que Bellito Blue Esto es un tanto confuso ya que Dragon Ball Super se contradice saga tras saga Pero si tomamos las palabras de Shin, este mencionó que nunca había visto un ser tan poderoso como Jiren Y recordemos que este vio tanto a Bellito como a Zamasu Por lo tanto podemos asumir que en teoría Goku Ultra Instinto superó tanto a Zamasu como a Bellito Blue Entonces si nos dejamos llevar por esta lógica Jiren es más poderoso que Bellito Blue y Zamasu fusionado Por lo tanto Goku Ultra Instinto también debería de serlo ya que este supera a Jiren Ahora me gustaría saber para ti ¡Adiós Kakaroto! ¡Espera Vegeta!